El aguaymanto es un arbusto oriundo de los Andes peruanos. Conocida como fruta nativa desde la época de los incas. Esta fruta se dio a conocer al mundo desde el siglo XVIII y se mantuvo como una exquisitez en tiendas de productos exclusivos. Sus frutos son esferas suculentas y doradas protegidas por una cáscara no comestible de una textura como el papel. De tamaño pequeño y de gusto agradable con un sabor peculiar agridulce de muy buen gusto para poder usarlo en jugos, en cocteles y más. El aguaymanto es una fruta peruana que está conquistando el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!